En mi soledad vivía yo, esperando encontrar una solución a mi existir La soledad no soporte, en donde encontrar el amor que dura más de un día Y conocí la paz de Dios, necesitaba de él Entonces hallé un modo que, tú querrás también vivir Ven conmigo te lo mostraré, la felicidad que da Ahora ya encontré el amor, que dura más de un día Y encontré la paz que da, yo solamente oré La vida es tener a Cristo en ti, el grandes bendiciones da Amigo como él no encontrarás, a Cristo necesitas tú Amigo como él no encontrarás, a Cristo necesitas tú Amigo como él no encontrarás, a Cristo necesitas tú Gracias.